3.086.250 euros. Esta es la cantidad presupuestada por la comarca de Tarazona y el Moncayo para el presente ejercicio 2009, unas cuentas inferiores a las aprobadas el año pasado. Este presupuesto se ha visto reducido de una manera importante con respecto al del año 2008 debido principalmente a las modificaciones de créditos realizadas en el prorrogado 2008. Los ingresos proceden principalmente de las transferencias de la Diputación General de Aragón para gasto de funcionamiento, dotación de fondos para gasto de personal, costes de servicios transferidos y programas de política territorial cuya cuantía no ha variado respecto a la de ejercicios anteriores y que por ello fijan el límite de ejecución del gasto presupuestario. Como novedad se modifica la relación de puestos de trabajo recuperando la plaza de técnico de gestión. El presupuesto no contempla ni ayudas de presidencia ni fondo comarcal porque los hubo recientemente en el presupuesto prorrogado. Recordar que el recientemente modificado número 4 se consignan partidas de gasto para el apoyo en los municipios integramentes de la comarca, en el área de presidencia, cultura, juventud, deportes, bienestar social y un fondo comarcal con una importante cuantía de 600.000 euros que unidos a la cifra de este presupuesto dan como resultado un presupuesto con cifras similares a las de años anteriores. El presidente explica que el documento mantiene los convenios con otras entidades que permiten crear empleo y dar servicios a los municipios. INEM, INAEM, DGA, DPZ, etc. En materia como convenios de la Brigada Comarcal del Plan Especial Agrario, invierno y primavera, la Brigada Comarcal de Obras y Servicios, verano y otoño, el convenio de las agentes de empleo y desarrollo local y educación de adultos. En el presupuesto de gastos es el capítulo de personal. Este capítulo recoge los pagos que se realizan en materia de nóminas del personal y seguros sociales. Las cantidades previstas aumentan con respecto al año anterior debido, principalmente, y como ya se ha comentado anteriormente, por la creación de la plaza de técnico de gestión. El gasto administrativo social y servicios es una de las competencias que más recursos económicos necesita. Se ha hecho un esfuerzo importante en este área para mantener y, en la medida de lo posible, actualizar las prestaciones que la comarca pone a disposición de sus ciudadanos. Se ha firmado un convenio con Caritas para atender necesidades de urgencia y se trabaja con el excelentísimo Ayuntamiento de Tarazona para, si fuese necesario, poner en marcha un comedor social. El presupuesto incluye como novedad la creación de un nuevo servicio de recogida de residuos. En cuanto a la recogida de residuos, se va a poner en marcha una nueva iniciativa de recogida de aceite doméstico usado en la comarca. Se van a instalar contenedores en los municipios para que el aceite usado, que normalmente se elimina de una manera inadecuada, con el consiguiente perjuicio para el medio ambiente, se han depositado en dichos contenedores para su posterior reciclaje y utilización. Las principales inversiones están recogidas en un modificado ya aprobado. Donde figura la sede de la comarca, el centro de día de Tarazona, la residencia de Alcalá y el espacio de creación joven, del cual se está buscando otra ubicación y se intenta retomar el primer proyecto del intercambiador de Renfe, ya que la falta de financiación para el proyecto de la parcela alfacera lo hacía enviable. Por lo demás, el presupuesto mantiene los programas culturales y potencia algunos, como el Festival de Cine en Turismo prevé un convenio con el Ayuntamiento de Tarazona y hace un importante esfuerzo en educación para adultos, juventud y participación ciudadana.